1, 2, 3, 1 Quiero saber Donde son los cantantes Que los encuentro delante Y los quiero conocer Con sus tropas fascinantes Y de las quiero aprender Que todos sean Alentón, sean de la broma Serán de Santiago Tierra soberana Son de la loma Que cantan en llano Ya verás como son Mamá, yo quiero saber De donde son los cantantes Que los encuentro delante Y los quiero conocer Con sus tropas fascinantes Y los cantantes Que ellos las quiero aprender De donde serán Ay, mamá Serán de la blana Serán de Santiago Tierra soberana Son de la loma Que cantan en llano Ya verás como son Ellos son de la loma Mamá, yo quiero saber La loma Son de la loma Ya nos cantan en llano Son de la loma Y cantan en rato Son de la loma Y nos cantan en rato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!